La 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 ¿Cómo son algo a comar? Tenieron mal enseñado ¿Cómo son algo a comar? Tenieron mal enseñado Para cantar todas esas noites En privado me he atreviado En privado me he atreviado baila lello, baila lello, baila le lejos de mi, baila pa la cara, baila pa la cara, baila pa la cara. Yo quería me casar, mi hija no tengo ropa Yo quería me casar, mi hija no tengo ropa Hasta mi hija casa, y una perna da pa' otra Y una perna da pa' otra, bailaré yo, bailaré Para veras un tambín, bailaba la cara, bailaba la cara, bailaba la cara Para veras un tambín, bailaba la cara, bailaba la cara Ojalá llamas a mí, que dan a un río Bernardo Ojalá llamas a mí, que dan a un río Bernardo Por culpa de una galina, que te enamores con calo Que te enamores con calo, bailaré yo, bailaré yo Para veras un tambín, bailaba la cara, bailaba la cara, bailaba la cara, bailaba la cara Aplausos Aplausos